hola dios le continúe bendiciendo lo primero que deben hacer es ir ajustes o configuraciones pueden hacerlo presionando la pantalla notificaciones para ir a esta página o buscan conexiones inalámbricas redes wifi o datos móviles lo que tengan que ver con wifi wifi sé que las opciones van a ser diferentes dependiendo la marca de celulares tu celular huawei lo que es en aquí van a tocar moden seguro esto es para las personas que quieran escanear ese código qr el cual van a poder ver la contraseña escaneando el código con aplicaciones con un lector online una página pero como sé que la mayoría no le va a aparecer así le van a dar ajustes lo que estén aquí igual que a mí le aparezca esto busca la dirección ip aquí de 10 0 0 5 en algunos casos van a ser 192 172 puede variar la dirección ip otros celulares aparece administrar el router como son los samsung le va a aparecer a ministrar router directamente para entrar a la configuración y poder cambiar la contraseña luego que busquemos la dirección ip si quieren pueden hacerlo con aplicaciones o de la forma que les voy a explicar ahora como vi que terminaba en 10 0 0 5 al ir escribiendo el mismo navegador google chrome me va a poner en azul diciéndome que es la dirección ip en otro caso en otro modem o router le puede parecer 196 así pero para confirmar cuál es buscan la dirección ip más comunes que son estas si no entra es porque esa no es en mi caso como la que ese es 10 0 0 1 me va a poder entrar va a aparecer en azul para yo poder entrar al modem o router y poder ver la contraseña le va a aparecer que pongan el nombre de usuario la contraseña el nombre de usuario mayormente en admin administrador pueden poner la dirección mac de su modem o router sé que no que a mucho le va a parecer diferente como me está apareciendo a mí la pantalla principal pero abajo en la descripción de este vídeo para ver la descripción del vídeo hacen esto tocan el título del vídeo de este vídeo y les voy a dejar el link para que puedan ver la dirección ip puedan ver los nombres de usuario contraseña más comunes les recomiendo que vean estos vídeos también de cómo cambiar la contraseña de su wifi tengo otros también para la computadora entonces luego que estén aquí buscan las opciones que tengan que ver con wireless conexión inalámbrica wifi puede ser que la interfaz sea diferente a la mía en mi caso aparece así en este celular el nombre de usuario puede variar pero abajo en la descripción del vídeo como ya les dije les voy a dejar los nombres de usuarios más comunes y la contraseña para poder entrar y poder ver la contraseña no se preocupen sé que a muchos le aparece el igual lo que tenga la dirección ip 192 172 puede variar dependiendo la marca del modem o router el fabricante en mi caso le dan a wireless que quiere decir conexión inalámbrica y conexión inalámbrica pero ustedes buscan si le aparece diferente WIRL conexión inalámbrica si le aparece en español algo que tenga que ver con wifi la seguridad o configuración aquí me aparece aquí abajo lo que tengan los modems sizer ahí está la contraseña sé que a muchas personas le va a parecer diferente pero hacer lo que ya le expliqué otra forma también para poder ver la contraseña y a través de esta aplicación la cual también se la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que le instalen en verdad es para descifrarlo aquí a contraseña como le dicen se la recomiendo también para poder ver la contraseña muchas gracias por ver este vídeo adiós